Y... Yeeeeey! Mamba! Hay chuchu! Tu avio? Paobre! ¡Ahhh! 3 segundos... Oh cuacota baixa ya! Yeeeeey! A ver, a ver, a ver si vende vea! A ver, a ver si vende vea! ¡Ahhhh! De la co... ¿Di que amas? ¿Di que amas? ¿Di que amas? No, cuacotas hay vacanos ahí. ¿Eh? ¿Ay, Karen. El arroz con el vino. ¿Qué hayo, no? ¿De quién le ha dado el vino con el vino con el vino y el vino? ¿De dónde está la vacuna con el vino? ¿Muchan en pie y dices? ¿Muchan en pie y ofrez? ¡Suscríbete!